Música Mi nombre es Vicente Muñoz Díaz, el propietario de Internet Cibermanía. Vengo laburando desde hace 11 años en este tipo de negocios, prestándole un servicio a la comunidad. Vendemos recargas, vendemos Internet, juegos en línea, papelería, pago de servicios públicos. En mi negocio se maneja la aplicación Mi Recarga. Mi Recarga fue un proyecto impulsado por Inversiones Gutiérrez y Minty. A mí me dieron una capacitación presencial, en la cual nos enseñaron a manejar la página web, a hacer recargas en línea. Me ofrecieron el Internet móvil durante un año. El funcionamiento de ella es por medio de un usuario y una contraseña, donde se entra a un aplicativo, se escribe el número, el valor de la recarga y listo. Me ha traído mejoría porque, pues, aunque el porcentaje no sea de mayor ganancia, el cliente se lleva a otra cosa más. O sea, no se va por las manos vacías. Pues el Internet ha ayudado a facilitar la vida de las personas, y más en el negocio, pues, ya sin Internet, mejor dicho, la gente estaría desubicada. ¡Gracias por ver el video!